Somos dichosos. Somos dichosos porque fuimos llamados a la vida. Somos dichosos porque fuimos llamados a la fe. Somos dichosos porque Dios nos amó primero. Somos felices porque tenemos un Dios mucho mejor del que nos imaginábamos. Somos felices porque al resucitar venció a la muerte. Somos dichosos porque sabemos que incluso el dolor es camino de resurrección. Somos dichosos porque nos encargó la tarea de evangelizar. Somos dichosos porque al ser Él nuestro hermano, no descubrió cuán hermanos éramos nosotros. Somos dichosos porque Él perdonará nuestros pecados como perdonó el de Pedro. Somos dichosos porque Él curará nuestra ceguera como la de Tomás. Somos dichosos porque Él avivará nuestras esperanzas muertas como las de los de Maús. Somos dichosos porque Él enderecerá nuestro amor como el de la Magdalena. Somos dichosos porque nuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Somos dichosos porque el reino de los cielos está ya dentro de nosotros. Somos dichosos porque nos ha nombrado testigo de su gozo, la más hermosa de las tareas, el más bendito de los oficios, la misión que debería llenarnos a todas horas los oídos de alegría.